¿Qué tal amigos? Recién, segunda partida, una victoria espectacular. A pesar de que se da vuelta el auto, es raro, es raro, pero sí, a veces pasa que se da vuelta el auto y ganaba. Es muy raro. En realidad, pasó así. No es que yo gané. El que me iba a matar, con certeza me iba a matar, quedó atrapado en la zona, quedó atrapado y se murió. Entonces yo gané, pero no porque el juego planeara que yo ganara, sino porque no le quedó más remedio. Pero si hubiera sido por el juego, yo hubiera perdido. Es así la lógica. No es que yo gané, el otro perdió. El juego quería que yo muriera, pero no pudo. No pudo. Y por eso es que se me daba vuelta el auto, indicándome que yo iba a perder. Pero no. No, 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 no. Lástima que no lo comenté eso en el otro video. No importa. Ando medio mal de la carrera antusca. Mucho frío, calor, frío, calor. Es un clima malísimo. Bueno, si me hace un arma, mejor. Bueno, si me hace un arma, mejor. Bueno, si me hace un arma. Que sí que se me vio así, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 no, no hay milas, no hay nada me voy subito boludo, ¿qué pasa? bueno, dale mapa, la mina de acá está muerta doctor Dume está afuera y habrá que venir acá hay que saltar al agua acá en esta península ya es justo hotel, fondo hotel más ¿por qué te hace salir el auto? ¿me explica por qué te hace salir el auto? ¿me explica por qué hacen esa bolude? ¿me explica por qué? a ver, podemos cambiar esta por esta, sí maravilloso el tipo tiene un asiento de corredor en la bañera está bien, es fanático el pibe un fanatiquín bueno mapa, a ver tenemos que venir acá muy corta, muy corta la bocha gente acá arriba, gente acá arriba gente acá arriba, que hago? vamos a intentar matarla dale árbol magnético, la repita madre, dale ya, confirma que hemos perdido, confirmado perdimos confirmadísimo bueno, dentro de poco el pibe va a tener que dar un pulso ah, el que mató a la reina blanca es el que manda el pulso electromagnético entonces por más mira que tenga, si no quiere que le pegue, no le vas a pegar ninguna no quiere que le pegue, no le vas a pegar ninguna es así 170 balas, bueno ¿dónde están los muchachos? ¿por qué no veo la barra de la vida? ¿por qué? no me muestras la barra de la vida, amigos no me muestras la barra ¿qué fue eso? ¿qué fue esa transmisión de radio? ¿qué fue? bueno, la arma esta es mejor que la que tenía buenísima eliminaste al soldado no sé qué ah, porque los tipos no se mueren, quedan ahí medio moribundillos se pueden recuperar me rehúso a usar ese ¿qué está arriba? se me subió se me subió, amigo, se me subió podés creer eso, boludo, podés creer podés creer eso, podés creer mirá, no me muestra la barra, me está mintiendo podés creer que viste, se te da vuelta al auto y perdés no hay caso, no hay forma con un ametrallador de violeta, perfecta distancia no, no dice nada bueno, dale, dale, si total si total es lo mismo si total no quiere, y no quiere, y no quiere, y no quiere y no, no vas a ganar punto me insisto, señor, me insisto lo primero aterrizaje, me lo sospechaba para mi intimidad decía che, no será el primer aterrizaje que tengo todos los rifles iguales no, no por qué no, si total es lo mismo no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¿qué es el tipo? no me diga que lo maté de entrada no me diga que lo maté de entrada y ni me di cuenta no me diga es fácil, es fácil de matar En extremo es fácil de matar Bueno, dale, me voy Ah, que me mata Ah, que me mata No me mata, no me mata Son ríos gordo Bueno, siguiente cosa que podemos hacer Mapa, podemos venir acá Al Dr. Doom Dr. Doom Ya siniestro, fue fácil siniestro Porque se me puso ahí No sé qué mierda pasó, pero No sé qué pasó, pero un error de software Ahora no vamos a ir por el camino habitual Porque es muy complicado Vamos a ir por acá Houston Sí, por camino rural lateral Claro, tiene entradas por varios lados Este castelo Tecnicamente si yo salto de acá Tendría que poder rampearme hasta allá Ninguno tiene mira, bueno Ninguno tiene mira, listo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Houston El tipo está moribundísimo Podemos simplemente esperar a que Ah, pero no tengo curación Si tuviera curación Podría esperar a que simplemente se muriera Que sea, pero Alcabrón ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa que no agarra, boludo? Agarra la cosa Me deja agarrar la cosa Bueno, estamos muertos Estamos muertos porque si no encontramos curaciones ya Si no encontramos curaciones ya Si no encontramos curaciones ya Ya, 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 ya ¿Qué haces, boludo? ¿Por qué haces eso? ¡Legada! ¡Apurate! Necesito más curaciones, amigo Más curaciones Más curaciones Más curaciones Más curaciones Necesito más curaciones No, no, no No hay curaciones por ningún lado, amigo No hay curaciones por ningún lado El juego no quiere No quiere dejarme ganar No quiere No me da Sabe que necesito curaciones Y no me las da Sabe, sabe El juego sabe todo Sabe todo el juego Este, yo estoy muerto Yo Yo estoy muerto, amigo Yo estoy muerto Yo estoy muerto Veníamos bárbaros Pero bueno Si no quiere darme curaciones ¿Qué cree, boludo? El juego sabe que me estoy muriendo El juego sabe que me estoy muriendo Sabe que me estoy muriendo Y no me da curaciones Lo sabe Lo sabe El juego sabe todo Bueno, boludo Yo qué sé Yo qué sé ¿Por qué no me da curaciones? ¿Me explica por qué no me da curaciones? No vino nadie Qué raro Qué raro Que no vino el voz de rigor Qué raro Ya parece venir uno muy lejos ¿Por qué no me da curaciones? ¿Por qué no me da curaciones? Se tiene marido nada, boludo Lo que le pasa ¿Por qué no me da curaciones? 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 A ver si vengo, ¿no? A ver si vengo. A ver si vengo. A ver si vengo. A ver si vengo. creo que no sé dónde está va a estar por acá creo que los oposentos no hay proporción en las armas boludo, no hay proporción venía con super armas con super todo venía, no quiere esas ametralladoritas no valen para nada no la voy a agarrar más me pude haber agarrado una escopeta violeta y no la agarré bueno, ya está ese no va moviéndome para un lado o para el otro, me pegan igual yo cuando se mueven no le pego a nadie es de locos por qué hay música brasileña y no hay música argentina por qué por qué, eso es lo que siempre me pregunto por qué vamos a ver vamos a ver ¿qué pasa boludo? no se quiere romper con nada ahora me das el coso boludo ahora no lo necesito está todo bien juego, está todo bien no te calentes por nada no te calentes por nada dijimos que a esto no le vamos a agarrar más listo quedamos así con un revolver ¿podés creer que en este juego se juega con un revolver? las benditas nadie le da bola pero pueden ser cruciales pueden ser cruciales en la supervivencia ¿qué pasa que no anda? me sacaron la tardies amigo boludo este juego no cumple ninguna regla ¿podés dejar de cambiarme reglas así aleatoriamente? ¿podés dejar de cambiarme reglas? porque me molesta jugar así parecería que no quisieran que uno juegue bien parecería ¿no? ¿será que quieren distraer la atención de que el juego es inherentemente injusto? boludo este juego es diferente el juego es tan déficitado loco loco es que es tan juste y lo mataron y lo mataron a un archipibe el que lo mató tiene que andar por acá o se fue huyendo rápidamente se fue, ¿no? bueno, acá no hay nada me están disparando, me van me están disparando ¿quién es el que me dispara? soltá bien, boludo, ¿qué pasa? no quiere, ¿no? no quiere por nada no quiere por nada, no quiere por nada bueno, dale no hay problema, no me enojo no me enojo, no quiere por nada no me enojo por nada mierda, ese es un jack, un pack volador un pack volador bueno, fallé en obtener el premio fallé, amigo, fallé fallé, fallé olímpicamente fallé encima ni vehículo tengo bueno, acá moría hace un ratito vehículo, vehículo, vehículo no hay vehículo con emular no hay vehículo con emular Gracias por ver el video. Parece que había hecho el revés, ¿no? Pero bueno. Yo que sabía que me iba a encontrar un Kitz. ¡Suscríbete al canal! 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 no quiere, no quiere, le disparo 80.000 tiras y no le pego ni una 99.000 tiras y no le pudo Gracias por ver el video. 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 No quiere, no quiere. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no me deja agarrar las cosas que pasa que no me deja agarrar las cosas si tengo internet tengo todo que pasa que no me deja agarrar las cosas no me deja agarrar las cosas colgadísimo el juego no, me sacaron el pronóstico así no se puede no me deja agarrar las cosas que no te deje subir al auto ya es malísimo y que no te deje agarrar las cosas también es malísimo es un juego sin reglas es todo casualidad si jugás y ganás es por casualidad no es porque no es porque esté planeado están mal los algoritmos inventan esas cosas de invisibilidad y todo eso pero los algoritmos están mal no tiene mira boludo toma todo loco toma todo loco no tiene mira bueno, ni en pedo voy a usar este símbolo del imperialismo yanqui ni en pedo, ni en pedo yo creía haber cambiado el arma del lugar y no me la cambió bueno, dale ¿estos pibes qué hacen acá? ¿qué están custodiando? 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 ¿qué están más fuentas? ¿qué están custodiando? ¿Está el pronóstico? Sí señor, está saludable Dale, piedra magnética, dale Se voló justito, justiniana, justiniana Bueno, ¿dónde está el vaso? Ahora te botan todo el muerto, a ver Los tipos están todos muertos, me voy yo Momento, 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 momento Momentum, momentum ¿Por qué se agarramos esto? Pensé que era buena Es que no se inapta, amigo, necesito un vehículo Vehículo, vehículo, vehículo Acá en el pueblo puedo ver un vehículo No, 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 no центр Esto es diferente Esto es suficiente Esew. ¿Qué tiene? Así, ater Baker llegaremos con el olorcito llegamos con el olorcito nafta llegamos nada por aquí, nada por allá nada por acá nada por allá nada por allá nada por allá Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, como nuevos nuevamente. Habría que venir... ¿Está bien? 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 Bueno, por acá no se puede subir. ¿Está bien? 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 Esa escopeta es una poronga Es una poronga esa escopeta No sirve para nada Una escopeta normal Con tres tiros lo hubiera hecho Percha Bueno, la verdad que no No se dan buenas partidas No se dan buenas partidas y no sé por qué Las armas son tan injustas y tan desproporcionadas Que no No te permite el choco bonito No permite la La estrategia, la viveza No permite nada, es una cagada No me gusta No me gusta, no me gusta La arma tiene que ser equilibrada y vos tenés que ganar o perder por tu habilidad No porque tenés un arma super super Es como que la aerodinámica de esta sala es media rara Es como que te frena Y bueno, inventado por los yankees Sigue llegando gente usa Basta de contemplaciones Y conmigo no tiene ninguna contemplación nadie Así que Se terminaron las contemplaciones Podría haber dado un arma de verdad No y yo no voy a hablar Ah, no voy a hablar No y yo no voy a hablar ya que están tan potenciadas las escopetas vamos a probarlas a ver si funciona contra los demás igual que como funciona contra mi vamos a ver no se acorda cuando yo estaba en la cafetería ahí en la colimba la cafetería, ¿qué es la cafetería? la cafetería es es esto exactamente la cocina aparte no se sirve en realidad cuando llegué no andaba nada no andaba ni la cocina, ni el agua, ni nada llegué yo, empecé a arreglar la canilla empecé a arreglar las mecheras que estaban todos empecé a arreglar todo y cuando me fui bueno, no sé qué habrá pasado no, 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 no Bueno, parece que las escopetas Están muy potenciadas Así que nada de ametralladorita Estoy dejando el tendal El tendal de guardia ¿Qué hiciste? ¿Me mataste todo el guardia? ¿Más todavía? ¿Cuántos son? Parece que no hay nadie Si mato el tipo No puede pasar nada Esta mina, en realidad Sacame esta cosa de acá No puede pasar nada Vamos a volver ¿No es cierto que vamos a volver? Vamos a volver, amigos Vamos a volver Está empecinada La mina está empecinada Bueno, dale ¿Por qué no? ¿Por qué no va a estar empecinada? ¿Qué? ¿No se puede entrar acá? Se me dijo algo Como que no podía entrar Pero de gale Pero la puta madre Este juego mal hecho Mismo color de fondo No se ve nada Bueno, soy generador de pulso electromagnético Así que Guarda conmigo Guarda que voy a generar el pulso Todo el mundo sabe donde estoy El pulso electromagnético Pulso electromagnético ¡Gracias! 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 No se tiene que morir boludo, dale No se tiene que morir No se tiene que morir No se tiene que morir boludo, ¿por qué me da armas sin mi ira? Vamos a poner una mira acá Eliminaste al no se mismo Gente acá, gente acá amigo, gente acá Ya te vi con chines, sé que estás ahí No, tiene escudo, mejor me voy Tiene escudo, me voy yo No, tiene escudo, mejor me voy yo Bueno, habría que venir más acá Para minimizar las chances Aparte con el radar todo el mundo sabe dónde estoy Con el radar todo el mundo sabe dónde estoy Amigos, estoy más expuesto en realidad Soy una fuente generadora de pulsos Bueno, no le puedo poner, mira el coso Menos mal que el radar me avisó, menos mal Imagínate si entraba Si entraba y se producía una trifulca Que pasaba Que pasaba Que pasaba Se llevó Se llevó mi auto, amigo, se llevó mi auto Así alegremente Poca bala, che Entiendo que realmente qué es lo que está pasando Lo entiendo Lo entiendo porque esta mira no te deja ver nada Lo entiendo 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 como va a ser eso me disparan por la espalda amigos, así no se puede bueno casi bien, casi bien pero sin luz pero bueno parece conocido que es ese ruido, que es ese ruido bueno hay que venir por abajo mejor más creo que hay una plantita por acá me viene a ver esta plantita esta, ahora si vamos a ver bueno a ver, como estamos estamos mal, porque ahora hay que venir acá bueno espera que se cierre y después vamos a ver que hacemos tomar decisiones así a las apuradas tan anticipadamente medio como loco también no sirve para nada no sirve para nada también mucha arma dorada mucho que se yo, mítico Emma Frost no son luces de la ciudad no son no son tipo disparando bueno super expuesto pero al mismo tiempo seguro bueno no se que hay que hacer somos 10 dale bueno mapa, el barco queda afuera y hay que venir sería bueno ir viniendo ir viniendo yo parezco español bueno, ir viniendo acá venga vamos los españoles dicen venga vamos como venga vamos o venga o vamos yo también voy a ir viniendo lo que pasa es que ir en Argentina se usa como hacer no como ir voy a ir yendo voy a ir trayendo voy a ir o sea voy a empezar a traer voy a empezar a ir voy a empezar a venir pero la confusión viste por de puta mirá quien estaba acá mirá 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 hay que tiene mapa amigos hay que tiene mapa hay que tiene mapa y hay autos por todos lados el tren y hay cosas vean los guachines como están acá o chaito ahí vale más a la vista no dale son dos un ayudante y un vaguito no tengo bomba no tengo nada para tirar bueno como estoy a ver mapa estoy bien acá estoy casi como ellos pero no tan tan ni muy muy bueno ahí dale dale vuelo a estar vuelo a estar tírales 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 a mí no al otro le tienes que tirar a mí no a mí no a mí no pero la madre son los cuatro dale tírales 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 bueno analicemos la situación hay que venir por lo menos acá no, 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 no ¿Qué es lo que se llama? no sabía que era el último no sabía que era el último no me dejamos verme no me dejamos verme no me dejamos verme listo, yo iba a ir a buscar los medallones y todo era el último amigos, no sabía que era el último no sabía, no sabía, no sabía bueno, una victoria esa la segunda de hoy, espero que les haya gustado no olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar la campanilla nos vemos la próxima, chau chau, adiós tremendo tremendo, tremendo, tremendo la primera vez que le puedo pegar a un tipo así en el aire la primera vez siempre le disparo, le disparo, le disparo y nunca se mueren pero esta vuelta reclamar, 16, tremendo hola, mi nombre es Ramos Pérez y te invito a que veas mis videos en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años ustedes ven si te gustó algún video bájalo antes de que Google y YouTube vuelva a borrar todos tus canales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!